Buenos días, saludos para todos, para los que estáis en el templo, con esas limitaciones sanitarias, un fuerte abrazo. Y también para los que estáis en casa, pues también un fuerte abrazo para cada uno de vosotros. Es evidente que nos ha tocado vivir un tiempo que no estaba en nuestra agenda, al primero de año en enero, pues no podríamos ni imaginarlo. Pero es también una etapa como cristianos que nos pone a prueba como iglesia. Y es por esto que yo en esta mañana quiero compartir una palabra del aliento, una palabra que el título que le he puesto ha sido las tres pruebas. Así que quiero que abras tu corazón, que estés atento y que dejes que Dios pueda hablarte, que Dios pueda fortalecer tu vida y te pueda edificar en medio también de situaciones como esta, porque Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Y las situaciones lo que hacen a veces es que nos pueden hacer más sensibles, más duros, pero de cualquier manera depende también si nosotros abrimos el corazón de forma sencilla a Dios. Y espero que sea este momento para que lo puedas hacer. Quiero empezar diciéndonos que pensaba en lo que es la cultura japonesa en general. La cultura japonesa está mal visto que un negocio nuevo prospere rápidamente. Eso hace pensar de que es un poco sospechoso. Ellos no son partidarios de esta rapidez. Y la pregunta de por qué, bueno, porque ellos, en sus valores culturales, dan mucha importancia a lo que es la disciplina, lo que es el esfuerzo. No se fían tanto de algo tan rápido. Aquí puede haber algo. Así que esto explica también que muchas cosas en nuestra vida cotidiana podemos aplicar este principio que utilizan los japoneses. Y he puesto dos ejemplos, o tengo aquí apuntado dos ejemplos. Uno de ellos es la comida rápida. Evidentemente todos sabemos lo que es la comida rápida, que la utilizamos, pero más que nada porque vamos con prisa. No porque sea de mayor calidad que la cocina que se debe hacer en condiciones tranquilamente, con tiempo. Y el otro ejemplo que también está de actualidad, que es la propia vacuna del COVID, que es algo que están ahí de forma acelerada investigando para sacarla cuanto antes, porque evidentemente todas las medidas que se están tomando, el resultado no deja de ser limitado. Antes de entrar en el tema de la vacuna un poquito más profundamente, sí quiero decir que, más que nada porque hay gente que menosprece el tema de las vacunas, deciros que el tema de las vacunas tiene un valor incalculable, en general me refiero. No hablo del COVID, hablo de las vacunas en general a lo largo de la historia. Es algo que ha salvado millones de vidas. Solamente voy a ponerte un ejemplo, y yo me acuerdo cuando estaba en la farmacia de esta vacuna que voy a comentar. Esta vacuna la descubrió en 1796 un médico inglés que se llamaba Edward Jenner, y él desarrolló esta vacuna que es contra la viruela. Y durante todo mediados del siglo XX se hicieron campañas de vacunación en todo el mundo. La enfermedad era muy parecida en el sentido del contagio, se contagiaba a través también del aire. No hacía falta muchas cosas para que se transmitiera esta enfermedad de la viruela. Y en un par de semanas está la característica de esta enfermedad. Yo recuerdo haber conocido hace bastantes años a algún paciente. Lo que hacía es que te salía por el cuerpo una especie de ampollas, que luego cuando se rompían al poco tiempo dejaban unas cicatrices tremendas. Y estas personas que han padecido la viruela terminan, sobre todo la cara, que es lo que vemos, el cuerpo también, pero sobre todo la cara, que tienen como cara llena de agujeritos. Recuerdo haber conocido a alguna persona así cuando iba allí a la farmacia. No solamente era eso, eso era más estético, pero esta enfermedad también producía vómitos, diarrea, y se dice también que más del 30% de estas personas infectadas a los pocos días morían. O sea, imaginaros, ¿no? Los que sobrevivían a menudo terminaban ciegos o con cicatrices y lesiones en la piel, como decía antes, ¿no? Así que la ONS calcula que el virus de la viruela ha sido responsable nada más y nada menos que de 300 millones de muertos a lo largo del siglo XX. Y dice también que son más que los muertos que ha habido tanto en las guerras mundiales, que la gripe de 1918, que también se habla ahora, o que el SIDA junto. O sea, terrible, ¿no? La cantidad de vidas que se han podido salvar con esta vacuna. El último caso de la viruela fue en España en 1950. Y el último caso que se dio en el mundo de una persona, un joven, un joven somalí, fue en el año 1977. Y la ONS, en 1980, decidió o declaró que estaba erradicada la viruela del mundo. Y yo recuerdo, porque esto lo recuerdo en las farmacias, en aquella época yo estaba trabajando, y recuerdo que vendía esas vacunas, que eran una caja alargada, recuerdo que era un laboratorio, se llamaba vacuna antivariólica llorente, y recuerdo que recibimos la orden de retirar esa vacuna. Y se retiró también porque se dice que es la única vacuna en todo el mundo que se ha erradicado de forma definitiva. O sea, que no es como las otras, que está erradicada en gran parte del mundo, pero sigue habiendo algunos resquicios. Esta fue erradicada totalmente, desapareció este tipo de contagio. Y todo esto gracias a las vacunas. O sea, digo esto porque, al hablar de la vacuna del COVID, y lo que supone también es un cierto riesgo, pero que no nos vayamos a usarlo como un argumento para menospreciar las vacunas. Y solamente he hablado de la viruela, no he hablado de la poliomielitis, del sarampión, de la disteria, de la toferina, del tétano, etcétera, etcétera. O sea, que hablaríamos de millones de personas también que se han salvado con todas estas vacunas. Ahora, volviendo al tema de los japoneses, ¿no? Que decía antes. Ellos asocian dos palabras que en nuestra cultura nosotros normalmente las separamos. Y ellos, nosotros, como digo, separamos en nuestra sociedad la palabra progreso. La separamos de una palabra que se llama proceso, muy parecida. Progreso, todo el mundo habla de progreso, hacer esto para procesar. Pero ellos unen la palabra progreso a proceso. Y ante este, hay una frase que me gusta que dice, ante todo progreso siempre hay un proceso. Y este es el problema que también puede haber con la vacuna del COVID-19, ¿no? Porque ahora todo el mundo habla de la necesidad de la vacuna, que es cierto que hay una necesidad, pero hay un problema. Y es que toda vacuna hay un proceso, como pasa con los medicamentos, que se llama una fase de preclínica, que lo que se hace son estudios, ¿no? Con animales, evidentemente, se prueban con animales. Luego se prueba en laboratorio, con cultivo, etcétera. Y finalmente, cuando pasamos a la fase 1, luego fase 2, fase 3, en la fase 1 se prueba con entre 20 y 100 personas, ya personas que son sanas, son saludables, y se prueba esta vacuna. Cuando estas vacunas pasan a la fase 2, ya pasamos a varios cientos de personas que se prueban. Igual, hay que ponerla, hay que esperar su reacción y valorar su evolución. Y cuando pasamos a la fase 3, ya hablamos de miles de personas que están probando estas vacunas. Igual, hay un tiempo también que hay que examinar a estas miles de personas voluntarias, ¿no?, qué reacción tienen con estas vacunas. Para finalmente pasar a una fase cuarta. Y en esa fase cuarta es cuando ya se autoriza, si todo ha ido bien en todas esas fases que he dicho anteriormente, se autoriza y ya se puede comercializar. Pero aún así pasará como un año y medio, hablo en general, no hablo de lo que hagan con el COVID, porque posiblemente tendrán que cortar algunos plazos, ¿no? Pero en general, después de que ya están en el mercado, pasa como un año y medio hasta que la ONS autorice que se, digamos, que se use en todo el mundo para que así tenga un mayor rango de seguridad, ¿no? Así que, en general, todo esto estamos hablando de años, estamos hablando de tiempo. Así que ese es el problema que tenemos con el COVID, con la vacuna del COVID, ¿no? No es que no se esté investigando. Además, ya llevan años, porque dentro de la investigación del COVID hay ya varias versiones de COVID que ya llevan años investigando este tipo de vacunas. Pero, evidentemente, si nosotros no saltamos esa fase o reducimos esa fase, tenemos la ventaja de que podemos acertar en que la vacuna no solucione el problema, pero también hay un riesgo de que hemos acortado esa fase que estamos diciendo, que decía antes de los japoneses, ¿no? De lo que es el progreso y procesos, ¿no? Entonces, en esta línea, ¿no? Me venía a la mente y quiero compartiros una anécdota que para mí me gusta mucho y una anécdota que yo la he vivido también en estas cuatro fases que estamos hablando, ¿no? Y esta anécdota nos habla de tres árboles. Y de esos tres árboles que estaban en una montaña, en un monte, árboles pequeños, y en un momento determinado los árboles, metafóricamente, se pusieron a hablar entre ellos qué querían ser de mayores cuando ellos crecieran, ¿no? Y en la fase uno, donde está el deseo, lo que quería ser cada uno, le he llamado a la fase uno de lo que cada uno quería ser, el primero de ellos decía, bueno, yo cuando sea mayor, cuando sea grande, me gustaría que con mi madera se hiciera un cofre grande y un cofre cubierto de anillas y de ornamento y que pudiera almacenar tesoros, que pudiera almacenar joyas, que pudiera almacenar diamantes, que pudiera llevar collares. Eso sería mi ilusión, ser un cofre donde pudiera transportar tesoros, ¿no? Y el segundo árbol también habló y dice, bueno, yo cuando se haya mayor y un día se ha cortado, pues yo me gustaría que mi madera se utilizara para hacer un barco y un barco que pudiera transportar personas importantes, reyes y que pudiera atravesar los océanos, un barco que pudiera navegar, pues eso, conociendo diferentes países y poder surcar muchos océanos. Y el tercer árbol, de los tres que estamos hablando, el árbol es pequeño, dijo, bueno, yo cuando sea mayor no quiero que me corte, yo quiero seguir creciendo, que yo quiero estar aquí y seguir creciendo y llegar a ser el árbol más grande que hay en la tierra. Para que de esa manera, cuando los que están abajo, los leñadores y la gente que está en el bosque, me miren, miren mi copa arriba de todo, de alguna manera miren al cielo y se acuerden de Dios, ¿no? Y esa era la idea que tenía ese tercer árbol, ¿no? Se llamaba la fase uno de la ilusión de lo que uno quiere. Pero luego también ellos, pasado un poquito el tiempo, ya habían crecido, pasó el tiempo y llegamos a lo que llamamos la fase dos, ¿no? Que ya es la fase de lo que ellos ya estaban pensando y estaban ya casi tocando lo que querían, ¿no? Cuando vieron tres leñadores que se acercaron a los árboles. Esos tres leñadores, uno de ellos se acercó al árbol que quería ser un cofre y pensó, bueno, pues este ahora me va a cortar y me va a llevar a una carpintería y allí yo voy a albergar tesoros, ¿no? Y cuando se acercó también el leñador al segundo árbol, pues igual, él dijo, bueno, pues ya está, esto ya está hecho, ahora él me cortará, me llevará a un embarcadero o a un... donde se hacen los barcos, ¿no? Bastillero y se era un gran barco, ¿no? Pero cuando se acercó al tercero ya no le gustó porque ni siquiera en esa fase dos no le gustó porque él dijo, bueno, si me corta, pues ya cortas mis sueños porque yo en realidad lo que quiero es seguir creciendo, no quiero que me corten. Mi ilusión es llegar a ser algo más grande de la Tierra, ¿no? Y ellos siguieron ahí esperando a ver qué hacían los leñadores y entramos en lo que sería la fase tercera, que es la fase que podemos llamar ya de lo que es el destino inicial, el destino que realmente le iba a tocar, ¿no? Así que el primero ya se dio cuenta de que ese leñador que en lugar de... llevó la caja, o sea, la madera a una carpintería, ¿no? Pero en lugar de hacer un cofre como él pensaba, ¿no? para guardar joyas, lo que hizo sencillamente fue una caja sencilla de madera que la iban a utilizar para dar de comer alimento a los animales. Así que se quedó frustrado, ¿no? Porque no era lo que pensaba. Él pensaba ser un cofre que guardará, pues eso, joyas, que guardará cosas importantes, ¿no? Y se encontró que lo que... lo que estaba haciendo, lo que iba a hacer este carpintero que finalmente lo hizo era una simple caja, ¿no? Para agregar de madera para hablar, como digo, comida para animales. Y él se quedó triste, se quedó decepcionado, pensó, bueno, esto no... realmente no era lo que pensaba, se quedó bastante frustrado este árbol, ¿no? Pero el segundo no fue tampoco menor porque cuando el segundo árbol pensó, bueno, pues ahora me lleva y vio que le llevaba a esos astilleros, ¿no? Me va a hacer, pues, para un barco grande, pero en realidad lo que le utilizó no fue para un barco grande, sino fue para hacer un pequeño bote que como mucho se podía usar en algún lago, en algún río, ¿no? Y también quedó bastante decepcionado. En esa fase 3 se vino abajo todo su sueño, todo lo que él pensaba, porque se daba cuenta de que lo máximo que podía aspirar era ser un pequeño bote para llevar a unas cuantas personas, ¿no? Y el tercero, que ya estaba bastante confundido porque ya le habían cortado lo que él pensaba, ¿no? Que era crecer, o sea, que ya su desilusión ya era inicialmente mayor que lo de los demás. No es que se quedara en un sueño pequeño, sino que le habían cortado sus sueños de ser el árbol más grande del mundo. y lo que hicieron es con su madera simplemente cortaron unos tablones y la dejaron abandonada en un almacén. Un almacén viejo lo dejaron ahí abandonado. O sea, con lo cual, él prácticamente casi había perdido todo lo que era esa esperanza de recibir su sueño. Así que esto es lo que pasó con estos tres árboles en estas tres fases, ¿no? Que prácticamente casi habían perdido, como digo, su sueño inicial que tenían, ¿no? Y ahora quiero hacer un paréntesis y añadir, luego retomaré esta historia de los tres árboles, y quiero hacer un paréntesis y hablaros ahora de tres personas, ahora son reales, ahora no son árboles, hablamos de personas reales, que también tenían, estas tres personas tenían sus sueños, como los árboles, tenían también en esa fase de decepción y también se encontraron que casi pierden la esperanza. Para hablar de estos tres personajes, cojo dos que son de la Biblia, que los conocemos, uno de ellos fue José. Cuando uno lee en Génesis capítulo 37, uno puede leer acerca de José, que José era hijo de Jacob, de Israel también, Israel y Jacob de la misma persona, y dice la Biblia en Génesis 37.3 que amaba a Israel, Jacob amaba a José más que todos sus hijos porque lo tuvo en la vejeria y era el más pequeño y le hacía túnicas y tal, ¿no? Y sucedió, lo menciona Génesis 37.5, que José tuvo un sueño, ¿no? Y ese sueño lo contó a sus hermanos y los hermanos llegaron todavía a aborrecerle más porque ya le tenían un poco de manía por ser el preferido de su padre y le contó este sueño, pero claro, el sueño también era un sueño que no sé si te hubiera pasado a ti o a mí también, ¿no? El sueño que José le cuenta a los hermanos le dijo que veía que atábamos unos manojos en medio del campo y aquí que su manojo se levantaba y que estaba derecho pero que los manojos de ellos se postraban delante del suyo y por si esto fuera poco le dijo, bueno, sí he tenido también otro sueño y le contó que en esos sueños sus hermanos a sus hermanos le decía he aquí que he visto o he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí que tenía que ver con sus ellos eran doce incluido José y su padre y su madre y coincidía con este sueño dando a entender hasta tal punto que el propio padre dice pero es que nosotros nos vamos a postrar delante de ti haremos nosotros esto pero evidentemente el padre como padre era más prudente dice la Biblia que guardó esto en su corazón pero pero los hermanos no los hermanos surgió un odio todavía mayor que el que ya tenían por estos sueños que le estaba contando de tal manera que en esa primera fase como digo perdón en esta primera fase José se mueve por ilusión esa fase de que he tenido un sueño que es fantástico lo quiero compartir lo quiero que todo el mundo lo sepa y esa fue la primera fase la fase de la ilusión como pasó con los árboles pero enseguida vino la segunda fase que él quería hacer realidad ese sueño que los demás lo conocieran y que se pudiera ver de verdad que a lo mejor los hermanos se postraran no lo sé tal vez él quería ver ese sueño hecho realidad ya y entonces lo que sucedió fue todo lo contrario perdón bebe un poco de agua sucedió todo lo contrario sucedió que los hermanos todavía le manifestaron su odio su enfado se enfadaron con él y así que José no solo vio que no se alegraron sino que además todavía le odiaban más y era un problema yo recuerdo también aquí hay una enseñanza que en una experiencia hace ya muchos años cuando empecé a tener experiencia con Dios con el Espíritu Santo recuerdo una experiencia que fue muy especial en mi vida y recuerdo que yo estaba tan contento tan impactado que yo lo quise compartir con personas pero me di cuenta que fue un error fue un error porque lo compartí así como José con ilusión no me compara José ni muchísimo menos pero si hablo de mi experiencia como tú puedes tener la tuya y recuerdo que el resultado no era bueno no no sé si es que era también una mezcla que yo me inmaduré era una mezcla de ilusión de querer y una mezcla de vanidad de querer también pues mira lo que a mí me ha pasado y ahí me llevé también como José algunos palos finalmente entendí que lo tendría que hablar con personas maduras con los pastores en ese caso que estaban pastoreando en la iglesia y así lo hice y luego también aprendí que si lo compartía tenía que ser de forma muy puntual con personas maduras muy puntual y también teniendo yo mucho temor de Dios a la hora de hablar de ello y un poco me recordaba lo que hizo María cuando uno mira en Lucas capítulo 2 versículos 18 y 19 dice que María cuando fueron los pastores allí que en Belén cuando los ángeles le habían hablado a los pastores del nacimiento del bebé los pastores le hablaron a María y a José de todas estas maravillas que habían visto y María lo que hizo dice la Biblia es que guardaba todas estas cosas Lucas 2 19 guardaba estas cosas meditándolas en su corazón y finalmente siguiendo hablando de José en Génesis 37 19 pasó a esa tercera fase donde ya la decepción ya es lo peor como pasó con los árboles también y ya pasó no solamente que los hermanos seguían teniendo envidia sino que además se incrementó tanto que llegaron a a programar de matar a su propio hermano a José y así lo hicieron así perdón así planificaron hicieron pero uno de los hermanos Rubén que le dijo no, no hagamos esto entonces lo que hicieron él por lo menos evitó la muerte y lo que hicieron es que le metieron en un pozo y un pozo sin agua y en ese pozo lo que hicieron podemos leer la historia en Génesis 37 versículo 36 dice que por allí pasaron unos madianitas y le vendieron como esclavo a su hermano lo vendieron como esclavo esto les salvó la vida pero no no les salvó del problema que tenía delante ¿no? porque lógicamente pasó a ser un esclavo estos madianitas vendieron a Potifar que era el capitán de la guardia de Faraón y José estuvo allí como esclavo en la casa de Potifar sirviendo afortunadamente también esto es una enseñanza ¿no? nos dice la Biblia en Génesis 39 2 que Dios estaba con José a pesar de todo esto Dios estaba con José y no le abandonaba a pesar de la adversidad a pesar de que su sueño se desvanecía de que todo aquello que veía como una ilusión se estaba desmoronando se estaba alejando más todavía ¿no? se estaba alejando de sus hermanos de los que le tenían que postrarse delante de él y dice la Biblia que la mano de Dios estaba sobre él pero la cosa no se quedó ahí que a veces pasa ¿no? en esa fase la cosa fue a peor todavía y es que resulta que la mujer de Potifar quiso abusar de él y lógicamente él en todo momento que también por lo que podemos llegar al final de los sueños es que seamos fiel en cada paso que Dios nos pone en cada momento que Dios nos pone así que él a pesar de que podía haber cedido a las pretensiones de la mujer de Potifar él lógicamente tenía temor de Dios y salió huyendo de esa propuesta de la mujer y la mujer se enfadó y se quedó con una de sus prendas como de su túnica y la mujer de Potifar ante este rechazo por parte de José de esa propuesta deshonesta ¿no? se sintió contrariada enfadada una mujer perversa y lo que hizo que cuando llegó su marido Potifar pues le dijo todo lo contrario le dijo que era José el que había intentado abusar de ella y por eso se había quedado con la túnica ¿no? Evidentemente de ahí José da otro salto más se aleja más del sueño perdón y entonces le mete en la cárcel así que Potifar le envía allí a la cárcel y allí está en la cárcel y volvemos a lo mismo en la cárcel una vez más en la cárcel una vez más lo que sucede es que la gracia de Dios está sobre él ¿no? y entonces lo que sucede es que allí el jefe de la cárcel también le da confianza le empieza a dar ciertos privilegios y es un poco como con Potifar ¿no? la gracia de Dios está sobre José porque él sigue siendo fiel a pesar de que podía haberse quejado podía haberse contrariado ¿no? de tantas cosas y en ese sentido pues José termina allí en la cárcel en esta tercera fase donde está todavía más lejos como digo de los sueños ¿no? pero la gracia de Dios está sobre él la otra persona real que ha cogido ha sido Moisés ¿no? conocemos también la historia de Moisés eso de capítulo 1 que dice la Biblia que Moisés nació en un tiempo donde estaba amenazado de muerte porque Faraón debido al crecimiento que había del pueblo de Israel en Egipto que crecía el número de hebreos ¿no? entonces ellos temían que su crecimiento pusiera en amenaza al pueblo así que lo que hizo Faraón es dictar a todas las mujeres que atendían los partos que si era un hombre lo mataran y si era una mujer le dejaran vivir ante esa situación lo que sucedió es que conocemos un poquito la historia ¿no? es que Moisés fue puesto en una canasta y fue puesto en un río y conocemos la historia ¿no? donde la la hija de Faraón lo encuentra y decide quedarse con él y bueno la adopta como un hijo adoptivo ¿no? conocemos como digo la historia ¿no? entonces ya ya entrando en lo que es la vida de adulta ¿no? de Moisés Moisés creció pues eso de forma privilegiada ¿no? como sus hermanos que eran esclavos ¿no? pero dice la Biblia y ahí entramos en la fase 1 ¿no? que Éxodo capítulo 2 versículo 11 que en un día paseando Moisés vio a sus hermanos ¿no? que hacían esas tareas tan duras y observó como un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos ¿no? de los hebreos entonces es lo que hizo dice la Biblia Éxodo 2 versículo 12 que entonces él se enfrentó a este egipcio lo mató y además lo escondió y ahí vemos un poquito lo que es la ilusión no es que tuviera una visión pero sí tenía una ilusión de ser el salvador de su pueblo por defender a su pueblo ¿no? y él estaba en esa fase llamo yo donde él tiene una idea tiene un pensamiento ¿no? que es poder liberar a su pueblo de esa esclavitud y de la tiranía de Faraón ¿no? que estaba haciendo barbaridades entonces en la segunda fase lo que vemos también es que él pensaba esto y un día más pasado el tiempo dice la Biblia éxodo 2 versículo 13 que un día salió y vio a dos hebreos que se estaban discutiendo entre ellos se reñían entre ellos y él les dijo dice ¿por qué golpeas a tu prójimo a tu hermano? ¿no? y la respuesta de ellos es ¿quién te ha puesto a ti? le dijeron ellos enfrentándose a a Moisés ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿piensas matarme como mataste al egipcio? entonces Moisés tuvo miedo y y se dio cuenta de que había sido descubierto su homicidio y posteriormente dice también la Biblia que Faraón cuando se enteró mandó y ordenó matar a Moisés esto cambió todo ya está en la fase donde su pensamiento se desporona lo que él pensaba se viene abajo esa frase que dice ¿quién te ha puesto a ti por príncipe? y juez eso fue muy fuerte para Moisés porque él se consideraba que tenía una opción por estar en ese sitio privilegiado tenía una opción de 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 haber podido salvar a su pueblo pero en realidad todo eso se vino abajo porque él en lugar de encontrarse el apoyo de de sus conciudadanos ¿no? hebreos se encuentra al desprecio como dice tú ¿quién te ha puesto a ti por por juez o salvador para nosotros? así que esa ilusión que tenía ese sueño de poder ser como un salvador de su pueblo se viene abajo ¿no? y finalmente se empeora todavía en esa fase 3 ¿no? porque él donde va no es a un sitio mejor sino que donde se va bueno no era un sitio malo pero comparado con lo que tenía que estaba con todos los privilegios que era una persona que podía hacer lo que quisiera de pronto ahora tiene que ir a un lugar donde se encuentra a Getro que llegó a ser su suegro porque se casó con una de sus hijas Séfora y su labor ahora era trabajar como un empleado más cuidando ovejas y así tuvo 40 años nada menos ¿verdad? como sabemos la historia así que en esa fase 3 la fase ya del desengaño donde él dice bueno pues haré lo que hacen todos ¿no? tengo aquí mi trabajo mi comida mi familia ¿no? y ahí se quedó se quedó en esa fase Moisés ¿no? y la tercera persona que he cogido real no la he cogido de la Biblia porque he pensado que esa tercera persona podía ser tú y quiero que te pongas tú en ese lugar ¿no? y que tú mires tu vida en qué fase estás de tu vida en tus ilusiones en tus deseos en tus desengaños acerca de las cosas de Dios ¿no? yo lógicamente como ahí cada uno debe poner su nombre yo pongo el mío pongo el mío y mi nombre es Pedro como ya sabéis ¿no? y yo en la fase una ¿no? pensando en la fase una evidentemente que que he tenido cuando conocí así en momentos de ilusión sigo teniendo ilusión porque eso para el cristiano siempre debe de estar ¿no? porque son etapas nuevas pero yo recuerdo esos tiempos de ilusión al principio ¿no? como pasó con José con Moisés etcétera etcétera pues quería esto y lo otro y uno está en esa fase de ilusión pero yo he subrayado en cada una de esas fases de mi vida ¿no? que lo que he aprendido que en esa fase de ilusión lo que me faltó y lo que se debe añadir es a la ilusión añadir sabiduría y eso es lo que yo te diría si estás en esa fase de ilusión añade sabiduría porque la ilusión no es suficiente con la ilusión no vale solamente hay que añadir sabiduría es lo que pidió Salomón a Dios ¿no? en esa fase de empezar todo le pidió sabiduría evidentemente esto no fue nada ningún lujo sino era una necesidad ¿verdad? y en esa segunda fase ¿no? donde yo me daba cuenta que que no era como yo pensaba sino que era de otra manera que la obra de Dios es de otra manera ¿no? no es todo tan hílico como uno piensa ¿no? como pastor y tantas cosas vividas ¿no? pero yo también he aprendido en esa fase por sitio de utilidad que es más útil aprender de mis errores que echar la culpa a otros porque uno puede echar la culpa a otros mirando atrás pero yo me quedaría con esa enseñanza de esa fase ¿no? de de esa vivencia ¿no? que no es lo que tú esperabas ¿no? y la tercera fase que le podemos llamar como le pasaba a todo el desengaño ¿no? que le pasó a José le pasó a Moisés en esa fase del desengaño yo lo que he aprendido a perdonar en primer lugar he aprendido si me he visto desengañado de personas de situaciones es aprender a perdonar también posiblemente yo he desengañado o alguien se ha desengañado de mí ¿no? entonces he aprendido a perdonar y otra cosa que he aprendido es a no coger el teléfono de la llamada del resentimiento porque te llama a tu móvil el resentimiento ¿verdad? usando esa metáfora que entendemos perfectamente todos yo he aprendido a no cogerlo si sale ese número ese número no coge el teléfono porque no me aporta absolutamente nada así que a perdonar y a no coger llamadas del resentimiento y también y he aprendido una cosa ¿no? que también que que a estas alturas ¿no? que mis sueños pues muy buenos que a mí me parezcan como le pareció a Moisés o a José o a estos árboles que decíamos nunca van a ser mayores que los sueños que Dios tiene para mí y esto lo he aprendido puede que no me guste puede que no lo entienda pero lo que está claro y lo tengo clarísimo es que los sueños de Dios son mucho más grandes que mis propios sueños ¿y con qué me quedo? con los sueños de Dios he aprendido a tener un pelín de sabiduría ¿no? prefiero los sueños de Dios aunque para mí parezca como una pequeña caja y entrando ya al final de esta he puesto ahí en digamos he abierto como tres historias ¿no? y llegando a la fase 4 que sería el final de estas historias que he abierto quiero finalizarla ¿no? la historia primera que he abierto ha sido que sea la fase 4 la historia de los tres árboles ¿no? recordemos que esos tres árboles estaban habían casi olvidado sus sueños estaban casi decepcionados a esas alturas en la fase 4 pero el primero que como sabemos el primer árbol lo que deseaba ser un baúl para albergar joyas coronas pendientes y todas estas cosas que a él le gustaba finalmente se convirtió en una caja para dar de comer a los animales una caja sencilla ¿no? y en esa cuarta fase un día ¿no? una noche mejor dicho ¿no? una noche apareció como una luz de una estrella ¿no? y apareció también una madre que cogió a un bebé y puso a ese bebé dentro de esa caja sencilla de madera y escuchó también como el marido le decía bueno disculpa que no te he podido hacer una cuna en condiciones a pesar de que soy carpintero te podía verse una cuna y esta mujer le dijo no te preocupes esto es fantástico así está está muy bien ¿no? entonces de repente ¿no? este primer árbol se dio cuenta ¿no? de que aquello que había alojado aquel bebé que había alojado superaba con crece todas las expectativas que él tenía de que fuera un recipiente para tesoros y joyas se dio cuenta de que el tesoro más grande que podía albergar ahora mismo estaba dentro de esa caja sencilla ¿no? y el segundo el segundo árbol recordemos que el segundo árbol quería ser un barco grande que quería atravesar en los océanos y se quedó sencillamente en un pequeño bote para un lago ¿no? también estaba allá en esa cuarta fase pues prácticamente casi olvidado pero de pronto una tarde ¿no? una tarde estaba él allí como tantas tardes en la orilla y alguien cogió ese bote y alguien que estaba muy cansado ¿no? y con él había unos amigos y cuando subieron al bote esa persona cansada enseguida se quedó dormida en ese pequeño bote ese pequeño barco ¿no? y sucedió que cuando él estaba dormido y los demás amigos estaban por allí hubo una tormenta que nunca la había visto y una tormenta que hasta él tuvo miedo hasta esta pequeña barquita que ya llevaba años tuvo miedo ¿no? y y de pronto se vio como el viajero que estaba dormido se levantó y le dijo al viento que se callara y se paró el mar se paró se paró la tormenta ¿no? y de repente ¿no? él se dio cuenta que estaba llevando no a un capitán o a un rey estaba llevando sobre él algo que sus sueños no habían podido imaginar estaban llevando al rey de reyes sobre él ¿no? y si miramos al tercer al tercer árbol recordemos que estaba muy decepcionado también porque este ya estaba decepcionado porque fue cortado desde el principio y su sueño era no ser cortado su sueño era que él creciera y ser uno de los árboles más grandes del mundo ¿no? para que la gente al mirarlo pudiera pensar en Dios ¿no? y así estaba este árbol como hemos dicho lo habían convertido en unas tablas y le habían dejado además peor que los otros le habían dejado esas maderas le habían dejado en un almacén viejo ahí olvidada que nadie se acordaba de ella pero resulta que también que un viernes por la mañana pasado el tiempo un viernes por la mañana entraron allí en ese almacén viejo y y cogieron de allí esas maderas y la llevaron entre la multitud y él se vio allí en una situación un poco desagradable porque en su madera justificaron una persona y él se vio lleno de sangre se vio en una situación que se vio como muy sucio ¿no? pero que que es esto que de que estoy sirviendo yo ¿no? y él se vio como digo muy cruel muy feo ¿no? por todo aquello que estaba sucediendo pero él se dio cuenta en un momento determinado cuando la persona que habían crucificado murió se dio cuenta de que pasó algo y pasó que hubo un gran terremoto y ese terremoto hizo que los sepulcros que estaban por ahí se abrieran y la gente resucitara empezó a oscurecerse ¿no? que que era de día y de pronto hubo unas tinieblas como no habían visto nunca y este 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 trozo de madera este tercer árbol ¿no? escuchó la voz de un centurión que está en Marcos capítulo 15 ¿no? que dijo verdaderamente este era el hijo de Dios y entonces él se dio cuenta que no solamente su sueño que iba a ser un árbol que iba a apuntar al cielo por su altura se dio cuenta de que cualquier persona que le mirara a él que mirara esa cruz iba a apuntar a la salvación a una eternidad con Dios no un momento con Dios una eternidad con Dios ¿no? y y este sería el final ¿no? de esa pero si miramos esa cuarta fase ¿no? en esas tres personas reales una de ellas como hemos dicho era José y vemos que José también en esa tercera fase estaba decepcionado estaba ya bueno pues ahí como un esclavo ¿no? pero de pronto ¿no? sucedió algo de pronto sucedió lo narran Génesis capítulo 40 que había un copero y un panadero ¿no? que uno de ellos fue condenado ¿no? por 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 el rey por faraón ¿no? por algo que que no había hecho correctamente y y tuvieron un sueño ¿no? entonces se lo contaron a José ese sueño y José le dio la interpretación de ese sueño los dos tuvieron la misma noche un sueño ¿no? y no sabían qué significaba así que José le dio la interpretación dice mira tú vas a ser restaurado el copero vas a servir en la mesa de faraón y tú vas a ser te vas a cortar la cabeza le dijo al panadero y esto sucedió sucedió así y únicamente que José lo dice la Biblia ¿no? que cuando le dijo el sueño al copero que iba a ser restaurado antes de que sucediera le dijo solo te pido una cosa que cuando estés delante de faraón te acuerdes de mí hablaré de mí pero evidentemente el copero como el sueño de Moisés que había interpretado era de Dios él fue restaurado el copero fue restaurado y fue a la mesa de faraón pero no se acordó de José como pasa siempre ¿no? como los diez leprosos ¿no? fueron diez leprosos sanados y no se acordaron solo uno se acordó entonces él como ya había sido restaurado en su lugar pues simplemente se olvidó se olvidó de se olvidó de José ¿no? pero sucedió que cuando faraón tuvo un sueño ese sueño que conocemos tan famoso de las siete vacas flacas y siete vacas gordas y las espigas gordas y flacas ¿no? y que ningún sabio podía descubrirlo entonces ahí se acordó el copero que ahí en la cárcel alguien adivinó esos sueños y se lo dijo a faraón le dijo traele para acá traele rápidamente ningún sabio lo había conseguido así que José le interpreta el sueño de faraón que lo conocemos los siete años de escasez y de abundancia ¿no? etcétera etcétera y nos dice la Biblia ¿no? que de pronto de la cárcel de lejos de todos sus sueños lejos de su familia lejos de que se cumplieran esos sueños de pronto él pasó a ser el segundo dice la Biblia que que le puso pues eso le puso le puso un anillo ¿verdad? y y de esa manera José pues llegó como vemos más adelante en la historia ¿no? a cumplir ese sueño que luego vendrían sus hermanos había tanta hambre que tuvieron que venir de otro sitio y conocemos la historia que la puedes leer en la Biblia como finalmente José también termina con ese sueño cumplido ¿no? y bueno si hablamos de Moisés pues ya pasó lo mismo ¿no? en un momento determinado dice la Biblia ¿no? que Moisés también estaba con sus ovejas con su rutina 40 años nada menos ¿no? ya se había olvidado de su sueño y de pronto dice que aparece en una zarza ardiendo ¿no? y está el ángel de Dios y le habla ¿no? le dice yo te voy a escoger para que ahora vayas a librar a mi pueblo pero no lo vas a hacer tú lo voy a hacer yo no lo vas a hacer con tu fuerza ¿no? y esa tercera persona pues esa tercera persona pon tu nombre puede ser tú ¿no? yo pongo el mío de nuevo Pedro ¿no? y yo personalmente ¿no? pues en esa cuarta fase lo que te puedo decir es que a veces me siento como esa caja sencilla ¿no? que sencilla que sirve para lo que sea para barrer para ir a hacer la compra para lo que haga falta ¿no? pero lo que sí es cierto es que también veo que Dios la usa para que su presencia venga a mi vida ¿no? y eso es fantástico y eso ya cumple todas mis expectativas ¿no? de sentir la presencia de Dios en vasos de barro como dice la Biblia ¿no? y a veces también me puede pasar o me pasa ¿no? como esa pequeña barca ¿no? que hay tempestades en mi vida grandes tempestades ¿no? que dan miedo pero de pronto veo que se levanta la presencia de Dios y y se calma la tempestad y a veces como una simple tabla pero una tabla que si cuando alguien la mira le acerca a Dios es fantástico es suficiente quiero terminar ya perdóname estas tres historias en realidad son tres historias de tres pruebas que es el nombre que le he dado a la predicación es la misma historia son la historia de tres árboles pequeños la historia de tres personas reales y la historia de las vacunas ¿no? así que quiero acabar con esto ¿no? y y quiero que que entiendas ¿no? que que en un proceso ¿no? de esta cuarta fase ¿no? donde a veces no puedes ver tus sueños decirte que en esa cuarta fase Dios te puede sorprender y tener ver los sueños de Dios que son mucho más grandes que los tuyos ¿no? y quiero que guardes este texto voy a acabar con un texto de la Biblia quiero que lo guardes que cuando tú tú estás sola con Dios lo puedas leer y este texto está en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 búscalo en tu smartphone en tu Biblia y apúntalo Primera de Pedro 1 versículo 7 yo he leído la nueva traducción viviente que me gusta luego está la reina Valera pero he cogido Primera de Pedro 1 versículo 7 de la nueva traducción viviente y dice así estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada la fe de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que ese oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo entonces aquí este texto nos está hablando de 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 lo importante que es que en medio de la prueba no perdamos la fe que es un tesoro y que sea probada y que lo que da gloria y honra a Dios no es sencillamente que hagamos cosas extraordinarias sino que momentos como este como la pandemia momentos difíciles que uno puede pasar o otras cosas que estén pasando que tu fe es probada que tu fe permanezca simple y quiero finalizar con esto que he dicho antes nos recuerda que antes de ante todo antes de todo progreso que todos nos queremos progresar tus sueños que antes de todo progreso siempre hay un proceso y quiero acabar con esto una vacuna que funciona algo que funciona no puede saltarse la fase y yo estoy seguro que tú estás en una fase donde Dios está contigo no te preocupes simplemente pide sabiduría y paciencia y que no te falte la fe perdón por este vídeo un poquito fuera de la norma quiero darte un abrazo y pedir a Dios que te bendiga y que puedas ser fortalecido tanto si estás en la iglesia ahora como si estás viéndolo en un vídeo un fuerte abrazo Dios te bendiga